La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, hoy es viernes de salud en el Telematutino 11, cada viernes de tiempo en tiempo tratamos de tratar de traer temas de salud y la estética es un tema de salud porque es la autoestima. Nos acompaña la doctora Jacqueline Miranda, que es cirujana estética y reconstructiva, y el doctor Robert Langlands, también de la misma área, ellos son de la escuela del doctor Ivo Pitangui, de Brasil, de escuela famosa. Buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias. De Santiago y de Brasil para el mundo. Muchas gracias, gracias. Agradecemos porque exactamente, ellos tienen su consultorio en el HOMS de Santiago y se trasladaron acá, así que, atención Santiago. Así es, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre cirugina estética y reconstructiva? Bueno, la cirugina estética viene ya de la parte reconstructora porque surge como la parte de la reconstrucción en pacientes ya después de una guerra, después de cualquier trauma, sale la parte de la cirugina de reparación de los tejidos y de ahí viene entonces la parte de la estética buscando mejorar el paciente, ya nace esa rama. O sea, la cirugina estética es una rama de la cirugina reconstructora. No existe un cirujano estético que no, o sea, un cirujano reparador y estético van de la mano. Ok. El doctor Robert Langlands es brasileño. Sí. Y está desde hace unos años ejerciendo en la República Dominicana, específicamente en Santiago. Y como decía Ramón en la introducción, ambos son alumnos de una prestigiosa escuela a nivel mundial, que es la del doctor Ivo Pitangui. ¿Cuáles son las novedades, doctor Langlands, que ofrece la cirugía estética y plástica en el día de hoy y cómo, de qué manera ustedes han importado los conocimientos adquiridos en Brasil a la República Dominicana? Bueno, la cirugía, tanto estética como reparadora, ellas son una sola dentro de la cirugía plástica, porque una se complementa con la otra. Y tienen una gama muy grande de actuación. Todo el contorno corporal, la cara, toda la parte. Y hay varias tecnologías que se fueron desarrollando con la época. Tanto menos invasivas, también cuanto desarrollo de la propia cirugía. Bueno, de hecho, los cortes y las suturas en la cirugía plástica hoy día ha sufrido una gran renovación en materia de conseguir estimular los tejidos y no tener esas cicatrices indeseadas y la invasión que es en sí la propia cirugía. Hay metodologías y tecnologías que se están usando para conseguir resultados muy parecidos, pero con menos traumáticos. ¿En su práctica hacen uso de esas herramientas, doctora, menos cicatrices, otras alternativas al paciente que no se quiere operar? Sí, nosotros en la búsqueda de darle opciones a los pacientes, porque no todo paciente tiene una indicación de un tratamiento quirúrgico o tiene el interés por cuestión de tiempo. Hoy en día vivimos una vida muy agitada y no todo paciente tiene un tiempo para tener un periodo de recuperación. Entonces, hemos buscado alternativas que nos ofrecen para un tratamiento, una mejora que no sea quirúrgica. Entonces, existen sí procedimientos que te dan una mejoría al aspecto sin ser un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, nosotros tenemos tratamientos tanto que son corporales como tratamientos faciales para lograr ese objetivo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros trabajamos en el área facial con lo que es el Ultera, es un tratamiento que es un ultrasonido focalizado, que emite una energía de ultrasonido en el rostro, en niveles distintos de la piel, y lo que va a producir es la formación de un nuevo colágeno. Al formar este nuevo colágeno, nosotros vamos a tener un efecto de mayor tensado de la piel, mayor firmeza. Elimina las arrugas. Entonces, no es cuestión de eliminar las arrugas, lo que va es a mejorar la calidad de la piel, porque estás formando colágeno de dentro hacia afuera. Ya hoy en día sabemos que nosotros a partir de los... Es decir, como una especie de rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento de dentro hacia afuera. ¿Qué sucede? Nosotros ya se sabe que a partir de los 30 años nuestra producción de colágeno disminuye. Entonces, nosotros lo que vamos a estimular esta producción de colágeno. Para que el organismo pueda producir colágeno, necesita una temperatura de 65 grados. Es una temperatura alta. Solo que el ultrasonido permite nosotros llevar esa temperatura a un nivel definido y nosotros vamos a visualizar el nivel donde estamos aplicando esa temperatura sin lastimar la epidermis. Esa es la novedad de este tratamiento. Entonces, ¿ustedes recomiendan eso a una persona de los 30 años o más? Se puede hacer exactamente. Lo interesante de esto es que lo podemos hacer como prevención. Por ejemplo, un paciente que no quiere ir, o sea, quiere prevenir ese envejecimiento. Un paciente que ya no puede hacerse un lifting. O lo estamos haciendo en pacientes que ya hemos realizado un lifting. Porque una cirugía facial, lo que nosotros hacemos es colocar los tejidos en su posición, resecar el exceso de piel, colocamos los músculos donde van, pero no tratamos la piel en sí. Entonces, con esto nosotros estamos dándole una producción de colágeno. Vamos a mejorar la calidad en sí de la piel. Entonces, son tratamientos que vienen a ayudarnos a nosotros como cirujanos plásticos. Pero eso es un milagro. ¿Cómo es que se llama el tratamiento? Es Ultherapy. Ultherapy. ¿Y esa tecnología existe ya en la República Dominicana? Sí, sí, ya existe. ¿Ustedes la tenemos? Nosotros la tenemos. A disposición. Nosotras la tenemos a disposición. ¿Y qué garantía hay, doctora o doctores? Porque vemos que los medios están llenos de promesas que buscan, bueno, la fuente de la juventud, lo que todo el mundo quiere, mantenerse joven. Pero realmente, ¿qué garantías hay que con una máquina, una tecnología, se puedan lograr esos resultados, como devolver el reloj del tiempo hacia atrás? Bueno, es un tratamiento aprobado no solo por la FDA, es el único aprobado por la FDA, el único aprobado por la comunidad europea. Y es un tratamiento que tiene más de un millón y medio, casi dos millones de tratamientos realizados de forma satisfactoria. Entonces, ya hay estudios que avalan su efectividad, su eficacia. Entonces, por esto es un tratamiento que realmente es garantizado. Y los pacientes, hasta el momento, todos los pacientes tienen... ¿Implica una sesión o muchas sesiones? Entonces, es una sesión la que vamos a realizar y esta sesión va a tener el efecto inmediato, el efecto de la producción de colágeno no es inmediato, ya que eso nosotros vamos a estimular una cascada de formación de colágeno que toma tres meses. Ahora bien, en el momento que nosotros hacemos el tratamiento, nosotros estamos haciendo un estímulo y estamos emitiendo una energía que va a producir una contracción del tejido que el paciente ya tiene y va a tener una mejoría en las próximas semanas, solo que el efecto de producción de colágeno es con tres meses. Se recomienda que dependiendo del paciente, puedas repetirlo al año y medio, dos años, dependiendo de cómo el paciente siente. Así que, por ejemplo, no puedes dar un viajecito a Santiago, Jacqueline Morel. Vamos los dos. Sí. O aquí. Y se resuelve en una mañana. Exactamente. Ese es un tratamiento que dura. Ida y vuelta. ¿Cuánto dura? Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media. Aquí hay dos pacientes. Sí, sí, sí. Vamos con su permiso. A una breve pausa comercial y volvemos porque todavía tenemos muchos temas con la doctora Jacqueline Miranda y el doctor Robert Langlands. Bueno, esta mañana en Telematutino 11, conversando con la doctora Jacqueline Miranda y el doctor Robert Langlands, ambos son cirujanos plásticos. Doctor, quería preguntarle el tema del protocolo. Como usted es extranjero y viene de un país que es un referente mundial en cirugía plástica, como es Brasil, ejerció allá, viene de una prestigiosa escuela. ¿Ha encontrado en la República Dominicana alguna diferencia en cómo se practica la cirugía estética y reconstructiva? ¿Y qué importancia usted le ve a seguir un protocolo profesional a la hora de hacer uno de estos procedimientos? Sí, esa es una excelente pregunta. Esa es muy importante, los protocolos. Y eso es un estándar mundial dentro y República Dominicana hace como en Brasil. O sea, tiene sus protocolos principalmente dentro de una sociedad de cirujanos certificados. Que tiene todo... Es decir, cirujano certificado, ojo con eso. Eso es lo más importante. Entonces, la Sodocipre, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, ella mantiene un rigor muy grande para... Entonces, cuando yo entré aquí, después de la reválida y todo, yo pasé todos los pasos para poder entrar en la sociedad y pertenecer. Porque es muy importante eso, evitar el intrusismo, las personas no calificadas, porque es de ahí que vienen las complicaciones graves, las situaciones que son difíciles de tratar. Porque son cirugías muy delicadas, que necesitan protocolos, como usted mismo dijo, y mucha atención en cada paso de lo que se hace. En la República Dominicana, con cierta frecuencia, muere una persona. La mayoría siempre mujeres que vienen del exterior, se hacen una cirugía y mueren. Entonces, ¿qué define, qué cosas tiene que hacer previamente con el paciente para evitar eso? O sea, hay pacientes que no califican para una cirugía. Bueno, primero es importante entender que la cirugía plástica es un ramo de la cirugía. Es una cirugía, tiene sus riesgos, es algo que debe tomarse en serio y que debe realizarse por una persona que esté entrenada para eso. Lamentablemente, hemos llegado a un punto de banalización de nuestra especialidad y se entiende que hacerse una cirugía plástica es como ir a un salón de belleza, y no es así. Hacerse una cirugía es una actitud que debe tomarse y debe tenerse todos los cuidados que son necesarios. Nosotros, un paciente debe primero buscar un cirujano plástico que sea certificado, que sea miembro de la sociedad de cirugía plástica. Debe ser sometido a todos los exámenes, que es una evaluación preoperatoria completa, donde nosotros vamos a distinguir y ver cualquier tipo de alteración que ese paciente pueda presentar, porque es un paciente que puede ser completamente sano, pero puede tener alguna alteración y aquí es que nosotros vamos a identificarlo. Debemos también identificar qué es lo que podemos realizar en un paciente. No podemos hacer muchos procedimientos combinados en un solo paciente, ya que nosotros son cirugías extensas que nosotros vamos a trabajar diferentes áreas. Eso puede complicar más al paciente. Claro que sí, porque vemos que se hizo, me hice todo, la cara, el pecho. Tenemos un límite, el organismo tiene un límite, el cuerpo tiene una resistencia. La cirugía es un trauma. Es un trauma y nosotros como médicos debemos orientar al paciente, el paciente nos busca para que nosotros podamos orientarlos. Pueden ellos querer hacer 20 cosas al mismo tiempo y cabe a nosotros decirle, esto y esto es lo que es posible hacer para ti en este momento. Y también explicarle cuál sería, que tenga una expectativa real, porque muchas veces el paciente viene queriendo cosas que son irreales. Y que yo quiero, quiero comenzar a hacer una actriz de sí. Exacto, tenemos nosotros que explicarle. Ahora, Kim Kardashian. Exactamente, ahora es que exactamente. Cabe a nosotros explicarle qué es lo que nosotros podemos conseguir, porque cada uno de nosotros tiene una estructura ósea muscular distinta. Entonces no podemos parecernos a tal otra persona. Doctora, mire, estamos en un periodo preelectoral. Hay muchísimos candidatos. ¿Cuántos sobramos? 7 mil, 4 mil. Sí, paquetón. Un paquetón. Y todo el mundo pone afiches y quiere verse bien. Pero para eso está el Photoshop. ¿Eh? El Photoshop. No, pero el face to face, es decir, cara a cara, también es un tema. A los hombres, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede mejorar para verse más fresco, mejor? Que quizá no tienen, no se quieren hacer una cirugía o tal vez se le puede hacer. ¿Cómo es la cosa? Claro, fíjense que los hombres hoy en día son uno de los que más buscan. Mira, aquí se están viendo los hombres, atento, quieren hacer. Mejorar. Ya se han dado ya la libertad de poder buscar mejoría también. Ya no solamente es algo que lo busca la mujer. Bueno, ¿qué pata de gallina? Exacto, por ejemplo, la toxina botulínica es algo que se hace con mucha frecuencia, más que es algo que es para poder suavizar la musculatura y las líneas de expresión. Por ejemplo, los rellenos con ácido hialurónico, que es una sustancia que es absorbible, que es la única permitida, eso es algo que se puede hacer. El mismo ultera, son tratamientos que no son invasivos. Las cirugías, los hombres también se pueden hacer una cirugía facial o corporal. O sea, el hombre ya hoy en día se ha dado el lujo, se permite ya hacerlo. Y los hombres se hacen también cirugías corporales. Claro que sí, claro que sí. Que la barriga. Claro que sí, el abdomen, la hipospiración. El hombre ya tiene, se ha dado esa libertad también de hacerlo, igual que la mujer. Y con el caso de los accidentes, usted no tiene muchos pacientes de accidentes, de tránsito. Exacto, existen los pacientes accidentados, usualmente son ya más cirugías reconstructoras, si hay que rodar algún colgajo para cubrir algún defecto por alguna fractura o algún defecto, un trauma facial, existen esas ramas nuestras que es las cirugías reconstructoras. Para la mayoría del paciente por razones estéticas. En nuestro país, o sea, nuestro volumen mayor es cirugía estética, pero a nosotros nos gusta mucho la parte reconstructora, la parte de reconstrucción por post cáncer, también es un área que es muy interesante. Es algo muy importante, porque generalmente los pacientes que podían viajaban al extranjero. Exacto. Hacerse esa reconstrucción post mastectomía. Post mastectomía. Es decir. Es la única con relación al cáncer. O sea, podemos hacer la reconstrucción post mastectomía, por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer en el rostro, un cáncer de nariz, nosotros podemos también el rostro de cara, rodar algún colgajo para cubrir el efecto. O sea, hay muchos tipos de lesiones que podemos cubrir. En el caso de una paciente, un paciente que haya que hacerse una mastectomía, es decir, la eliminación de las mamas, ¿ustedes acompañan desde que se la quitan o hay un procedimiento que sigue? Entonces, ¿ustedes intervienen al tiempo? Sí, normalmente trabajamos junto a un mastólogo, en el caso del seno, a una equipe multidisciplinar. Tanto que va... Porque el tumor de mama abrange varios tipos de tratamiento, que sea la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía en sí. Entonces, lo que es más importante en la reconstrucción es no perjudicar el tratamiento oncológico. Entonces, es estar ahí y adaptarse a lo que debemos hacer y cuándo debemos hacer. Entonces, muchas veces la reconstrucción es inmediata. Entramos junto con el mastólogo. Él hace la cirugía oncológica y después hacemos la reconstrucción en sí. ¿Y queda igualita? Bueno, queda bastante parecida y a veces con un aspecto hasta más agradable para el paciente. Dependiendo de la situación. Hay pacientes que le gustan más el lado reconstruido muchas veces. Exacto, dependiendo de la situación y todo, cómo se va, las limitaciones. Para el caso, ¿qué hay que esperar? También se hace bien. ¿Qué se hace a proteión? Hace después del tratamiento completo, hecho la final y después también se hace, hay varias posibilidades diferentes que se pueden aplicar. ¿Cuáles son las cirugías más demandadas, doctora Miranda, o los dominicanos? Entonces, las cirugías que más se realizan aquí, por ejemplo, sería la lipoaspiración, la abdominoplastía. Abdominoplastía y lipoaspiración son cirugías que van ahí de la mano. ¿Cuál es la diferencia con la liposucción y la lipoaspiración? Es lo mismo, exacto. Es succionar, succionar la grasa o aspirar la grasa. Ya la abdominoplastía es una cirugía también bastante frecuente. Usualmente ya después de tener ya su paridad satisfecha, después de haber tenido todos sus hijos, ya la mujer quiere hacer la reconstrucción de su región. ¿Los hombres se hacen abdominoplastía? También, principalmente pacientes después de una obesidad mórbida, después que se han hecho la cirugía postbariátrica, la cirugía bariátrica, con la gran pérdida de peso, hacemos la cirugía. Pero ya ahí en el cuerpo completo, porque no solamente es en el abdomen, en los brazos, las piernas. Pero debemos ir haciéndolo por partes. Por partes. Vamos a hacer el abdomen, hacemos las piernas, los brazos, dependiendo del área que más le incomode. Esa es un área muy importante, porque vemos en los programas internacionales, básicamente, que vemos en el cable, doctores que se especializan justamente en hacer esa cirugía post, una gran pérdida de peso. Sí. De cirugía bariátrica y demás, que son de esas cirugías de circunferencia, que quitan una gran cantidad de piel. Sí. Aquí se hace ese tipo de intervención. Claro, exactamente. Eso también se realiza perfectamente. Son cirugías con su indicación, pacientes con grandes pérdidas de peso, nosotros debemos llevarlos de nuevo a su normalidad, porque ellos sienten que han perdido peso, han salido de toda esa, pero no consiguen todavía volver a su vida normal, por todo ese exceso de piel que tienen. Y se puede poner cada cosa en su lugar después de eso. Se vuelve a poner todo. Pero ya ahí es corte de piel, eliminación de piel. Ahí es corte de piel. Ahí nosotros lo que hacemos es retirar los excesos cutáneos que tienen y a veces tienen alguna adiposidad en algún área localizada. Y eso nos deja, por el caso de las enfermedades, grandes cicatrices. Exacto, pero las cicatrices van a compensar el defecto que el paciente está presentando. Compensa la forma que se va a promover. Las cicatrices, nosotros en cirugía plástica las trabajamos en lugares que sean lo menos visibles posible y se cuidan bastante bien. O sea, se le orienta al paciente cómo debe cuidar las cicatrices y siempre entender que habrá una cicatriz. Solo que esta cicatriz debe compensar el defecto que se va a tener. O sea, lo que tú vas a quitar, lo que vas a quitar. Si un paciente tiene una alteración, saber que vamos a quitar esa alteración, pero vamos a dejar una cicatriz. Y si compensa, usualmente la cicatriz es bien tolerable. Y los implantes. Yo no sé si aquí se hacen, pero yo he visto de pecho de hombre, de mujer, de mama y de glúteos. Exacto. Nosotros hacemos lo que son los implantes de senos, implantes de mamas, implantes de glúteos. Los implantes de glúteos es una cirugía que es muy bonita cuando se hace de una forma adecuada. Deja un resultado natural. Importante es entender que muchas veces lo que vemos por ahí, que vemos esos glúteos exagerados, no es necesariamente implante de glúteos. Muchas veces a los glúteos le inyectan sustancias que no son sustancias permitidas, que son los biopolímeros. Y dejan un glúteo de una forma asimétrica, de una forma... Causando una secuela grave. Causando una secuela grave. Los implantes de glúteos no tienen como ser algo exagerado, porque nosotros colocamos el implante dentro del músculo. Y te va a producir un aumento de una forma natural. ¿Y el implante de qué tipo es? Es un implante de gel de silicón, de alta cohesividad, es un implante firme, con una resistencia suficiente como para aguantar bastante tensión. Y para mimetizar el músculo, en este caso, porque como él va dentro del músculo, es diferente del seno, es para mimetizar la glándula mamaria, un poco más suave. Pero ese músculo tiene una forma ovalada, una forma diferente, que nos permite hacer una cirugía bien similar. Y se ve bien natural. Y muchas veces las personas piensan, ah, cuando ven esos glúteos exagerados, es un implante de glúteo. El implante de glúteo no da esa forma, porque el implante lo que hace es aumentar un poco más el volumen del músculo. Da un aspecto más natural que son los rellenos, esos inyectados. Esos rellenos inyectados artificiales son los que dan ese aspecto exagerado. Que se ven artificiales. Que se ven artificiales. No lo vean artificiales. Y son riesgosos. Es un gran riesgo. Es ya considerado hoy en día un problema de salud. ¿A ustedes le llegan casos de ese tipo? De los llamados biopolímeros. Sí, biopolímeros, bastante. Es muy triste, porque el paciente va muchas veces a un lugar sin conocimiento, pide una orientación. Y le dice, ah, yo te voy a poner un poquito de esto. Y le pone, sin saber, le ponen los glúteos, se lo puede poner en el rostro, lo ponían en los senos, lo ponen. ¿Qué a veces ni médicos son? Muchas veces no son ni médicos, son personas que no tienen ninguna formación. Y le están causando un daño que puede tener consecuencias inmediatas, como consecuencias tardías, hasta muchos años después. Y ya hasta se habla de enfermedades inmunes que pueden ser ocasionadas por este tipo de rellenos. Doctora, antes de terminar la entrevista, yo quisiera que nos refiriéramos de nuevo a la tecnología que ustedes tienen. Que tenemos entendido que son los únicos en el país. Sí. Y está en Santiago, ya ustedes saben. Y qué es la... El Ultherapy. Ultherapy. Si nos puede volver a enmarcar todas las cosas que eso hace, si puede ser usado, además del rostro, el cuello, si se puede usar en otra parte del cuerpo. Exacto. El Ultherapy es un ultrasonido microfocalizado que emite esta energía para producir nuevo colágeno. La indicación más precisa es en el rostro. Se trabaja lo que es el área de los párpados, ceja, mejilla y cuello. Y también ya tiene tratamientos para el área de la región periombilical, o sea, alrededor del abdomen, brazos, entre piernas y glúteos. Hay áreas que se pueden trabajar donde hay una leve flacidez. Nosotros estamos en Santiago y también venimos aquí a Santo Domingo a la clínica Dermix. Es decir, que no hay que ir a Santiago. No hay que ir a Santiago. No necesariamente. Ya pusieron más fácil. Ya le estamos facilitando un poquito. Pero ese tratamiento ya para personas en edad muy avanzada no funciona. Entonces, depende. Cuando ya dejaste de producir colágeno ya. Exacto, porque nosotros vamos, el paciente ya deja de producir colágeno, pero nosotros estamos estimulando que lo produzca. Ahora bien, entender la limitación que tenemos. Porque nosotros lo que vamos a mejorar es la calidad de la piel. Pero si es un paciente que ya tiene una flacidez muy marcada, una indicación de un lifting cérvico-facial, se lo vamos a explicar. Usted tiene una indicación de un lifting. Si el paciente por una u otra razón dice, yo no puedo, no quiero. ¿Qué queda un lifting? Es un lifting cérvico-facial, es donde nosotros vamos a quitar el exceso de piel y reposicionar los tejidos. Pero si el paciente por una u otra razón no puede, no quiere hacer el lifting y quiere mejorar la calidad de la piel, porque esto le va a mejorar la textura de la piel, la firmeza de la piel, podría realizarlo. Magnífico. Entonces, usted en Santiago está en el HOMS y entonces aquí en Santo Domingo, ¿qué días? En la clínica Dermix, nosotros venimos algunos viernes, coordinamos por lo menos un viernes cada 15 días. Perfectamente. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Jacqueline Miranda, al doctor Horlán Glantz, interesante todo lo que tratamos y nos felicitamos. Muchísimas gracias. Y que sigan mejorando rostros y cuerpos. Sí, son dos maravillosos profesionales. Les recordamos que esta entrevista pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube, también en el periódico Hoy, en la parte digital. Y durante todo el fin de semana y en YouTube, cada vez que quieran. Bueno, muchísimas gracias y muchísimos éxitos también. Los pueden encontrar en el HOMS en Santiago y aquí en Dermix. Dermix. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, amables televidentes, a la recta final de este telematutino 11 del viernes. Gracias. 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 Gracias.